suscríbete activa la campanita comenten y compartan que estamos full de contenido para el coro para la cita ron isla de oro dorado o blanco ron isla de oro el blanco señores y aquí tuvimos una situación con un teléfono de tf teléfono que se repase daño y buscamos el mejor reparador del teléfono que ve lo que nadie ve aquí 2500 2500 2500 si 2500 a perfecto está bien quién es quién es quién es quién es pero quién es porque estaban cobrando por un lado no sé si el foco estaba cobrando con ese vídeo no sé no déjalo ahí está bien sigue para colombia aló sí buena aló sí aló ocupado todo el tiempo mijo 10.500 manda la factura ahora cómo es esa llamadita aló cómo es esa llamadita aló quién es quién es es insuperable hablamos ahora el tipo hay que ponerse un chaleco porque el moreno anda al pecado oíste pero a ver lo que dicen la gente es que después de viajar quedando piquete pero tú te ves bien qué es lo que te va a borrar el hombre qué es lo que te va a borrar del edificio rojo todo el mundo ay no 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 puedo ir porque no entiendo que el tipo amigo mío de todo qué hago entonces ah el tipo que te tiró es un capo amigo el tipo 10.500 perfecto pero que se busca feo se busca feo otra gente no la voy a coger no la voy a coger no la voy a coger ¿cuál es tu fuente? ¿cuál es tu fuente? ¿cuál es? reparar y eliminar todo lo que sea todo lo que tenga el club regado todo lo que tenga el carrete no 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 mira me está llamando coge esa coge esa coge esa coge esa ¿qué es lo que hay? tranquilo dime le borramos el inter le tumbamos el inter los otros días el muchacho lo ha arrancado bien y me está mandando ¿entendés? oye es Capri también mío pero que tú lo tienes machacado mira aquí me mandaste tú la antena de Anacahona claro que te lo tumba una vez pero él mandó él mandó tumbar negro tuyo también oíste ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿el doctor? sí doctor mandó tumbar el doctor ¿qué hago entonces con este lío? porque tengo un lío yo tú tienes dos no partidos 45 mil pesos ya hablamos está bien ahí está bien mira ahí nos tiran me están llamando dile a Tolentino que me llame que hay problema ok aló sí buena pero que hay tranquilo sí caro tú sabes que yo lo hago ¿cuánto yo tú lo voy a tumbar ¿quién? Ana Carolina Ana Carolina está bien te llamo ahora te mando la factura ¿con quién te la mando? ¿con te? ¿qué buena llevando? ¿oíste? está bien ¿qué te pasa? dime Ana que es lo que hay oye que tú ya los tigres tú nos estás dando lo que tú quieres que yo haga un musicólogo ahora yo vi una foto de un musicólogo hasta yo me pongo una peluca que tú te atrasa ese tipo te le digo yo que este es amigo mía amiga mía ¿qué hago entonces? le tumbo todo al musicólogo no porque el negro es mío ¿me entiende? el negro es mío aló cuidado ¿qué pasó? espera te viene a llamar ¿quién me está? caro grito caro grito a la mierda caro grito es que no me puedo coger esta llamada ¿sí señor? ¿estás llamando? ¿estás empleado tuyo o qué? dímelo palillo es de confiante le digo dígame lo que hay a la verga ¿qué es lo que hay? tranquilo caro grito sí ¿qué hacemos entonces? estremos tres Michael Miguel tumbamos todos el jefe tuyo me dijo que Michael Miguel se va ay dios mío ay 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 papá dios no menciona nadie no menciona nadie yo estoy trabajando yo estoy cobrado pues que Michael Miguel tú sabes cómo es ¿qué hacemos? panajayo que voy el jefe tuyo me está diciendo que le bloquee todos los teléfonos este tipo está burlado ah pues está bien yo voy a llamar a los focos ahora entonces porque ese trabajo me lo está montando él y después tú me está montando y no quiero problema entonces después sacan al chico Sandy de allá ay mi madre ay mi madre sí aló sí aló sí sí mira quién me está llamando ahí aló quién es aló quién nos habla ¿eh? nos habla nada de acuerdo sí mira ve me llama un bloqueado vamos a darle vamos a darle dos minutos vamos a darle dos minutos está bien vamos a darle dos minutos está bien ah pero mira ok los dos están igualitos llamándome ¿qué lo quieres que diga Donnie? ¿qué lo quieres que te borre? déjame llamar a ver aló Donnie la de Colombia pero voy a te le borra el merengue el DJ ese que te tiene contigo y ahora ¿qué borra ahora? ¿cómo está lo padrito? cuéntame ay que me gustó mira a ver quién es sí perfecto aló sí está bien mira dile que te operen un poquito más largo tranquilo tengo un teléfono está chispeado dale un segundo ¿qué me hable? le paso con el teléfono ¿qué pasa con Jailín? ¿quién? ay ay ¿qué pasa con Jailín? ¿qué pasa con Jailín? no 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 tranquilo tranquilo ¿qué pasa? a pieme voy Jailín oye pero es un cliente de VIP no no yo voy a llamar espérate tengo un problema ahora sí se jodó dime Rito Barence siete ay no Rito Barence no quiero problemas el tipo da tiro da tiro al tipo te pucita por la mierda que es una guaracha una vaina entonces ¿qué hago entonces? si tienes no lo puedo tumbar porque tú me tienes enfocando puedo dormir tranquilo buscando los códigos el tipo ¿me entiendes? ¿qué quiere que me metan ya en la casa? ¿se siente? no lo hagas eso Rito Barence haga esa vaina Rito Barence un hombre que saliste ahora tú me tienes ahora ahora Rito Barence ahora están diciendo que tú lo que andas loco sin camisa saliste así que tú hueles no digo perdón Rito Barence espérate oye no te tire de la segunda ahora que hay problema ahora mire que yo me está llamando ahí ahí yo me está llamando ¿qué es lo que yo voy a hacer con ustedes dos? anda que yo te tengo un chisme te tengo un chisme te están tirando si te nai hey te tienes que tener cuidado te le están tirando si te nai ¿qué hacemos? mira vamos a poder hacer YouTube tuyo para que la gente siga que es verdad que es la vaina de verdad yo quedé está bien está bien perfecto bueno señora la última llamadita allá ahí me voy ¿qué pasa? a los a los hay la suerte que nosotros hemos librado de esas llamadas oye pero configura nada más que tú bregas no eso es lo que brego aló sí ahora mismo le paso al técnico sí ay 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 serio ya que ni Semana Santa tiraste algo claro te tiraste para la foto no puedo llamar cogiste ya ven tu usuario pero no puedo semana verónica porque imagínate no hay nada ahí tengo el teléfono tuyo vas a buscarlo ahí tengo el teléfono no hay nada muchacho qué hablo no no espérate 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 verónica el teléfono mira verónica qué eh en casa de campo diablo pero tiene un cieso en casa de campo no verónica en casa de campo fue eso mira no hizo azúa te lo voy a borrar tipo claro en el yate te lo voy a borrar claro ese tipo tiene su nombre diablo se cayó esa llamada ese tipo tiene su esposa ya tú sabes tú no eres fácil cuando cobraste digo no hablo ay dios ven yo cobro mi cuarto yo cobro por borrar por borrar youtube mira está volviendo a llamar otra vez él está llamando la cojo yo la cojo tú ay mi madre quien es ahora hola luigna muchacho como tú estás ven amigo mío déjame pararte el telico espérate valbuena dime la aldea mágica ay 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 como ha metido mágica está metido esos pájaros ya da el pecado al gordo que está flaco el otro que está ahí oye mira hay un tipo que te va a traicionar ten cuidado lo tengo aquí hay un tipo ahí ay no me digas que tú viste algo raro tú viste algo raro de un teléfono aquí dime no quiero no yo te voy a decir no luigna porque tú quieres la noticia ah dice que tú estás mucho cuarto por la noticia viste mira luigna quiero un par de sí sí claro a quien tú quieres borrar borré los otros días tuve problemas luigna contigo porque imagínate me manda para ese edificio entonces después te está con el miedo está con el miedo entonces entonces no me digas Tommy le cogiste presión al merenguero este sujeto al sujeto ¿qué? ¿qué? te estás buscando sujeto no me digas Tommy ¿qué tú quieres? el tumbolín son 45 mil ¿oíste? ¡ay bárbaro! claro yo lo cojo hay que tener valor con esto ahora te dicen cara de blog hablamos ok hay una llamada aquí un león ¿quién? un león ¿quién? es la última voy a coger señores ya ¿quién? un león ¿quién? un león mira yo párate un león párate lo que pasa tolentino mira tolentino oye no me pongamos a intervenir hay una de gente ¿oíste? hablamos ¿quién? ¿quién? ¿quién?